¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Samsung Galaxy Tab A8. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí abrimos la pestaña Acerca de la tableta, es la última, y luego pulsamos aquí Editar y aquí podemos cambiar el nombre. Pulsamos Hecho y ya está, con vez el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!